Desde la noche de ayer se veía venir un posible paro laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, pues en punto de las 11 de la noche horas fueron colocadas banderas rojinegras como símbolo de huelga por parte del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, en demanda de un aumento salarial del 20%. Las autoridades de la UAM ofrecen un aumento directo al salario de 3,35%, un incremento de 4,28% a los vales de despensa. Sin embargo, no fue suficiente, pues en el edificio sindical, los delegados de las cinco unidades, Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, de los Centros de Desarrollo Infantil, Cendis, y de Rectoría General emitieron los votos que previamente habían sido acordados en los departamentos de trabajo, y cuyo resultado final fue de 127 votos en favor de la huelga contra 120 opiniones diferentes. Foto, Luis C. A. R. B. A. Y. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. En la unidad Xochimilco, la huelga comenzó al filo de la medianoche, justo cuando los sindicalistas colgaron la bandera de huelga y con gritos de «¡Viva el SITUAM!» y «¡Arriba la huelga!», comenzaron a instalar sillas para iniciar las guardias afuera de la puerta principal de dicho plantel. Al respecto, la institución educativa señaló que el paro afecta a 58.623 alumnos de licenciatura y posgrado, así como de 3.088 académicos que a partir de ahora interrumpirán sus clases y la continuidad de sus proyectos de investigación nacionales e internacionales. Pero eso no es todo, pues también la convocatoria para ingreso a licenciatura, que estaba programada para publicarse el próximo 3 de febrero, quedó cancelada. Con información de Vanguardia, poli con acento agudo tico.mx y sdp noticias foto, Luis C. A. R. B. A. Y. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!